Con el objetivo de fortalecer y darle mayor calidad de vida, garantizar el cumplimiento de los derechos, fortalecer sus habilidades y propiciar oportunidades de vida de las personas con condición espectro autista en la zona norte, un grupo de padres de familia se organizaron para conformar la Asociación Norteña de Trastorno de Espectro Autista a Zona Ortea. Otro de los objetivos es lograr una sensibilización y una incursión en la sociedad y en la fuerza laboral. La Asamblea Constitutiva se realizará este sábado en el Centro Dirono de Atención al Adulto Mayor de Ciudad Quesada a partir de la una de la tarde. Cuando vinimos aquí a San Carlos nos dimos cuenta que no existía una asociación. Por darle un ejemplo, solamente en San José, Azcopa tiene 35 años de existir, en Limón, Apasa tiene 10 años y San Carlos no tiene una asociación. Entonces necesitábamos hacer una, ya la estamos haciendo, Dios ha sido fiel, tenemos a muchísimas personas de la zona que se han ido integrando con nosotros y si Dios lo permite, este 28 de agosto, justo anoche estábamos haciendo la invitación, va a salir la invitación para que vengan a formar la Asamblea Constitutiva y poder tener nuestra asociación, se va a llamar Aso Nortea. Quiroza explicó que la asociación se dará a conocer con el símbolo de una mantarraya que tiene un comportamiento y características muy similares a las personas con condiciones autistas. Esta asociación tendrá la misión de crear una cultura entre la población norteña sobre sus derechos mediante la información. Las mantarrayas, si las han visto, vuelan debajo del mar, aletean sus alitos y tienen la capacidad de salir volando afuera del mar y también volar en el aire y esto lo hacen en forma grupal con sus otras compañeras y se, o sea, disfrutan un montón y caen en el agua y son características muy similares a las personas del espectro autista que disfrutan muchísimo el agua. Algunos tienen movimientos en sus manos repetitivos, ¿verdad? Lo que llamamos aleteo y tienen esa capacidad de disfrutar de la vida enormemente con su propia fuerza, salir adelante. Y lo que yo siempre les digo, creemos o es un mito que están fuera de este mundo, pero todos compartimos este mismo mundo y ellos nos están entendiendo y están con nosotros. ¿Quiénes pueden participar de la asociación? Todas aquellas personas afines al trastorno de espectro autista y dispuestas a trabajar para esta población. Todas las personas están invitadas. Deseos de estar dentro de la asociación, de trabajar y de tener a un familiar o hijo o ser cuidador primario de personas que se encuentren en condición de autismo. Reiterar que la Asamblea Constitutiva se va a realizar este sábado en el Centro de Urno de Atención del Adulto Mayor en Ciudad Quesada a partir de la una de la tarde. Gracias. 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 Gracias.